Vamos a ir a otra canción de nuestro nuevo disco, se llama Más Bonita Y pues ahora sí que para todos ustedes Pues sí, él es más bonita Véalas y escuchémosla Gracias Eugenia Más Bonita Más Bonita Si te dicen que soy deleitosa No les creas Si te llega el rumbo de mi suave calor No les creas Él sabe Él sabe bien No hay por qué preocuparte más No hay por qué preocuparte 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 Gracias.